Música Esta es nuestra imagen del día. El anuncio del gobierno nacional de reversar la decisión de recortar los recursos de la sobretasa de la gasolina para municipios y departamentos ha generado posiciones encontradas. Algunos califican que fue un desacierto del gobierno, mientras que los alcaldes aseguran que se salvaron obras de vital importancia. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Alcalde Char sostiene que 27 obras se salvaron por reversazo del gobierno nacional de recortar recursos de la sobretasa de la gasolina. Senador Robledo asegura que fue una mala decisión. Se inició caducidad del contrato del río con Navelena. China presentó carta en la que asegura estar interesada en el contrato. Magistrado de la Corte Constitucional, visita en calidad de observador intervención en La Guajira. Capturado, el cuarto asesino del agente del CTI, muerto a tiros en el municipio de Soledad. Habitantes del suroriente de Barranquilla protestan por contaminación de la búfalo. Dicen que los químicos utilizados destruyen sus electrodomésticos y causan enfermedades. Fallece en Barranquilla el arquitecto José Manuel Abello, uno de los más grandes defensores de la arquitectura republicana y constructor del Banco de la República, entre otras obras. Dólar cerró por debajo de los 2.900 pesos. En Deportes Junior ya está en Argentina, su mente puesta en la fase de grupos de la Libertadores. Les tengo la información. Y la paz también tiene lugar en estos carnavales. En unos minutos más les contamos más detalles. Muchísima atención, el alcalde Alejandro Char celebró el reversazo en la sobretasa de la tasa de gasolina. Gracias a esta decisión se salvarán más de 20 proyectos en la ciudad. Durante la inauguración del proyecto de canalización del arroyo de las calles 92 y 91, el alcalde Alejandro Char se pronunció ante la decisión de echar marcha atrás a los cambios en la liquidación de la sobretasa de combustibles. Char celebró esta noticia argumentando que se trata de 13.000 millones de pesos los que habría dejado de recibir la alcaldía distrital si la medida se hubiera mantenido. Nosotros no estábamos pidiendo que nos regalaran nada, simplemente que no nos quitaran una sobretasa que está generándole bienestar a Barranquilla hace muchos años. Estábamos perdiendo, si eso se daba, estábamos perdiendo 13.000 millones de pesos. De igual manera, el burgomaestre expresó que son 27 o 28 proyectos en la ciudad de Barranquilla los que gracias a esta medida seguirán vigentes. Entre estos, la ampliación de la calle 72 y la extensión de la carrera 43. Miren que ustedes saben que la 43, la extensión de la 43 hacia la circunvalar viene ahí con esa sobretasa. La ampliación de la calle 72, la ampliación de la vía 40, la ampliación de la calle 30, la circunvalar entre el pueblito y la 38. Es un caos, tenemos que resolverlo. Y eso se resuelve con esa sobretasa. Pero yo me puedo cansar, son como 26 o 27 proyectos. El alcalde concluye que se reforzarán los planes de seguridad y de movilidad y advirtió que el gobierno no puede meterse con los recursos de los municipios del país. Y luego de que el senador Jorge Robledo informara que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, tendría vínculos con Odebrecht al prestar servicios de asesoría a Ana Belén. Ante ello, Robledo anunció que recusará al fiscal general por estos hechos. Respecto a todas las investigaciones adelantadas por la fiscalía ante el caso Odebrecht, el senador Jorge Robledo denunció ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes y presentó una queja ante la Procuraduría en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pues indica que tiene pruebas que lo vinculan con la multinacional brasileña. Son documentos aportados por el Banco Agrario, no son documentos generados por mí, que señalan que la firma asesora jurídica e institucional de Nabelena es Martínez Neira Abogados. Martínez Neira Abogados es como una marca que él tiene, que opera con distintas razones jurídicas, pero esa es la marca y eso está probado hasta la saciedad. Y eso solo, más sus fuertes relaciones con el grupo Aval, que es socia de Odebrecht en la Ruta del Sol, deberían llevar al fiscal a declararse impedido. Asimismo, señaló que se realizará una reacusación junto con la senadora Claudia López en contra del fiscal general. También destacó los tropiezos que presenta el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Aquí puede terminar sucediendo que la plata se pierda. Y ojo, en esto tiene que ver Fido Occidente, que también es del grupo Aval del doctor Luis Carlos Armiento Angulo y que por esta vía toca nuevamente en cercanía con el ministro Martínez. O sea, podemos estar al borde de que estalla ese escándalo y es que los 120 mil millones de pesos con sus intereses se perdieron. Además, se refirió al tema de la sobretasa de la gasolina. El gobierno no solo tiene malas políticas, sino que las ejecuta mal. Y al final las decisiones terminan afectando negativamente al ciudadano raso y a las estaciones de servicio y a quienes tienen que ver con este negocio de los combustibles. Para el senador, la forma de derrotar la corrupción en el país es derrotar a quienes realizan la corrupción. Y tras no obtener una respuesta por parte de Nabelena, Cor Magdalena inició el proceso de caducidad a contrato de APP para la recuperación del río Magdalena. Ahora se citará audiencia de caducidad para el día 8 de marzo del presente año. Cabe resaltar que Cor Magdalena recibió una carta de intención por parte de la firma Power Shine Limited, los cuales adelantan procesos técnicos, jurídicos y financieros que requiere la ejecución del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Cor Magdalena además asegura que durante estos procesos garantizará la navegación por el río Magdalena. Y hasta ahora más noticias. En La Guajira, la Corte Constitucional desarrolla una visita a judicial para verificar las condiciones de alimentación, agua potable y educación en Comunidad de Guayú. La inspección judicial coincide con el primer día de intervención del Estado ante la crisis administrativa que enfrenta el Departamento de La Guajira. Agua, alimentación y educación son los temas que revisa la Corte Constitucional en su visita al Departamento de La Guajira. A esta hora se desarrolla una audiencia pública donde se escucha a las autoridades indígenas sobre la situación humanitaria. Es agua, alimentación y salud de los niños y niñas del pueblo Guayú. Ese es el objeto de la acción de tutela que se está sustanciando en el despacho del magistrado Aquiles Arrieta. Intervenciones que grabaremos y harán parte del acta. La presencia de la comisión se da en el cumplimiento de una acción de tutela contra el Estado colombiano por presunta violación de los derechos fundamentales. La información desde Rihuacha, Coyuri Real y Magdalena. Las noticias un compromiso con la verdad. A Home Center llegó la nueva colección de muebles con cientos de productos increíbles que complementan tus espacios a presos que te sorprenderán. Ahora también los encuentras en la calle 30 con la 8. Ven y haz más. Bien, y tenemos más información. La directora del CTI de la Fiscalía confirmó la captura de un cuarto sicario que participó en el crimen del coordinador de la URI, al tiempo que anunció que serían 10 los implicados en el homicidio. Arturo José Andrade Rodríguez, alias Churria, es el cuarto sicario implicado en el homicidio del coordinador del grupo de actos urgentes del CTI de la URI en Barranquilla, José Francisco Muñoz Gómez, asesinado el pasado 30 de septiembre en el municipio de Soledad. Tras la captura de la acidesiriarte, alias El Pollo, Juan José Flores y Luis Alberto García Rangel, tres de los implicados en el homicidio del funcionario judicial, en un allanamiento realizado en la mañana de hoy en el barrio centro, fue capturado alias Churria. Según las pesquisas, los asesinos se movilizaban en parejas en tres motos y fueron apoyados por al menos otra persona que conducía un taxi, en la que posteriormente habrían huido. De acuerdo a lo manifestado por la directora de Fiscalías en el departamento del Atlántico, Ángela María Bedoya Vargas, por lo menos 10 personas, entre autores materiales e intelectuales, participaron en el homicidio del funcionario judicial. La funcionaria confirmó que la captura de esas cuatro personas y otras que están por realizarse se establecieron mediante interceptaciones telefónicas y testimonios de uno de los capturados. Procedimos a realizar interceptaciones de comunicaciones, también se procedió a ubicar las celdas de las llamadas entrantes y salientes de los números que nos dio la fuente, además de la trazabilidad que se hizo de las cámaras de video. Desde que nuestro compañero sale de las instalaciones de aquí de Barranquilla, hasta llegar al municipio de Soledad. Todo ese análisis nos arrojó la identidad e identificación de participación hasta el momento de unas ocho personas en ese crimen. Anunció que en los próximos días se conocerán nuevas capturas. Y en el barrio Revolio, los habitantes denuncian contaminación ambiental y olores fétidos provenientes de una empresa cercana. Esta compañía emitió un comunicado al respecto. Desesperados denunciaron estar los habitantes del barrio Revolio, ubicado al suroriente de la ciudad de Barranquilla. Desde hace varios años han insistido ante las autoridades de salud sobre la presunta contaminación que en el ambiente genera el proceso del cuero de la empresa Búfalo, que además con los fuertes olores los han enfermado. Constantemente están botando olores neosabundos y fétidos hacia la comunidad y la comunidad no aguanta más. Yo tengo a mi hija que se le ha presentado un brote en todo el cuerpo. Por la alta contaminación química que la empresa Búfalo arroja hacia el medio ambiente, estos materiales han tomado un impacto agresivo. El presidente de la compañía aseguró no encontrarse en el país y nos afirmaron que la próxima semana se sentarán y concertarán unas mesas de negociación con la comunidad. La empresa ha firmado ante la comunidad una carta de compromiso para la realización de ese encuentro. Este es un informe para las noticias. Pilar Bustamante, un compromiso con la verdad. Y este carnaval disfrútalo con Claro Multiplay, el único y primer combo con todo y para todos, que te da un 30% más de datos en tus líneas móviles, canales HD y Claro Video. José Manuel Abello, uno de los más grandes arquitectos de la ciudad, murió ayer en Barranquilla. Él fue quien construyó el Banco de la República. En las últimas horas, en una clínica de la ciudad de Barranquilla, falleció el arquitecto más reconocido de la ciudad, José Manuel Abello Moreno. Su ética profesional trascendió nacionalmente. El 9 de septiembre del 2001, data este documental del diario El Tiempo, en el cual se exaltó su gran caudal de conocimiento y su manera crítica y objetiva de refutar la planeación y el desarrollo urbanístico. Hizo carrera con la construcción del edificio actual del Banco de la República y defendió que la arquitectura debía ser bella pero segura. Siempre fue certero al hablar. Su amplio conocimiento sobre la historia de la arquitectura republicana de la ciudad lo llevó a defender los edificios que hoy son patrimonio de Barranquilla. Este amigo de esta casa periodística, el pasado 2 de febrero, visitó nuestros estudios. Su voz se unió a la de otros reconocidos arquitectos e ingenieros que con sus conocimientos lograron demostrar al distrito que la mira de la rosa no había perdido su valor. En la historia de Barranquilla quedará plasmado el corto paso por la vida de un hombre que aportó mucho a lo que hoy nos representa ante Colombia y el mundo. Una arquitectura única y que debe salvaguardarse. Adiós, José Manuel Abello. Que descanse en paz. Y a un centro de reclusión para menores fue enviada la joven que atacó con puñal a su vecina de tan solo 15 años de edad en Cartagena. Este hecho se registró en el barrio San José de los Campanos y según las autoridades obedece a un caso de manoteo. Los hechos donde una menor de edad resultó con herida de gravedad en el Tórax y que se registró en el barrio San José de los Campanos en Cartagena según las autoridades se originó por un caso de matoneo. Pasaron a evidenciar en redes sociales algún tipo de defecto físico que tenía una de ellas. La menor de 14 años de edad en un ataque de ira arremetió a puñal contra su vecina de 15 causándole la herida que la mantiene hoy entre la vida y la muerte. Ante los reiterativos casos de intolerancia que se han registrado en Cartagena y que este año dejan cuatro menores muertos las autoridades hicieron un llamado para que cese la violencia. Evitar que esto escale al punto de la violencia de la violencia que nos deja heridos, muertos y que son hechos que definitivamente ya son irreversibles. La agresora fue aprendida y un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro para menores ubicado en el municipio de Turbaco. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y este carnaval disfrútalo con Claro Multiplay, el único y primer combo con todo y para todos, que te da un 30% más de datos en tus líneas móviles, canales HD y Claro Video. Bien, tenemos más información. El alcalde del municipio de Pueblo Viejo tomaba medidas para evitar accidentes en decenas de jóvenes que en estas fechas de carnaval arriesgan sus vidas pidiendo dinero en las vías principales. Decenas de jóvenes con disfraces alegóricos al carnaval desafían mañana y tarde el peligro que representa pedir dinero a los conductores de vehículos que transitan por la vía Ciénaga-Barranquilla a la altura del corregimiento de Tazajeras e Isla del Rosario en Pueblo Viejo. Nosotros hacemos esto porque nosotros tenemos una candidata de reinado aquí en Tazajeras y tenemos que recogerle para los vestuarios porque nosotros aquí no tenemos los recursos para comprárselo y esas cosas. Las autoridades intervienen para evitar accidentes que lamentar. Se han ido tomando decisiones, hemos tratado de buscar la vía del diálogo porque supuestamente esta es la tradición de nuestro municipio, pero logramos aconcertar con todas las personas que están en la vía pues que esta no es la solución. En Pueblo Viejo, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Más noticias hoy, el dólar cerró en promedio a 2.893 pesos con 64 centavos, lo que significa una caída de 9 pesos que lo queja por debajo de la barrera de los 2.900. Asimismo, el precio del petróleo retrocedió ya que se considera que el mercado teme una superabundancia de la oferta del crudo. El barril de petróleo Brent se cotizaba en 55.73 dólares y presentó una caída de 93 céntimos. Bien, con esta información hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias. No se despeguen porque en breve retornamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Volvemos. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias En fincarraíz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras publicas y te llaman. Ingresa a Fincarraíz consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo. Descarga nuestra aplicación. Es gratis. Publica tu inmueble y te llaman. Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar con Internet, Televisión, Movistar Play, Llamadas Nacionales. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar tu universidad. Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar y recibe dos meses gratis. La base de cualquier pacto es la verdad. Por eso en Ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente. Es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país y también que producimos oportunidades en las regiones. Es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad. Nuestro pacto con Colombia es de verdad. Ecopetrol energía para el futuro. Estás viendo las noticias telecaribe telecaribe 30 años de historias carnaval internacional en el rancho currambero desde venezuela las voces de billo de billo hoy la caranga del sur los inéditos de Colombia y los corraleros de macahual viernes sábado y domingo sin saldo buscando dónde recargar tu celular acércate a los puntos de venta de Red Super Heroes y recarga tu celular a todos los operadores móviles estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico triple A estamos carnavalistos triple A Universidad Metropolitana 44 años fieles a nuestra misión de impulsar el desarrollo y bienestar de nuestra región la excelencia nuestro compromiso Unimetro vigilada por el Ministerio de Educación Nacional El Mar Restaurante te espera con deliciosos platos de comida de mar pescados y mariscos 17 años de experiencia lo garantizan abrimos desde las 11 am hasta las 5 pm de lunes a domingo atendemos eventos familiares y empresariales Restaurante El Mar Gran Fiesta Precarnaval Poncho Zuleta y el Cocha Molina Rey Frilatino y el Sexteto el verdadero son cubano este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Parking Bay Radisson valor de la boleta general 159 mil 900 VIP solo 180 mil pesitos reservas a los números 317-7070-378-2780 no se lo puede perder en Olímpica vacila del carnaval con nuestros precios bajos Supertiendas Olímpica patrocinador oficial de la reina del carnaval carnaval internacional en el rancho currambero desde Venezuela las voces de video hoy Si te vas a disfrutar de la batalla de flores La Caranga del Sur Los Inéditos de Colombia y Los Corraleros de Macahual Viernes, Sábado y Domingo Continuamos con más información aquí en las noticias en Santa Marta fue inaugurado el Museo de Gaira un lugar hecho para exposiciones y conferencias en el cual usted conocerá de cerca la ciudad El Museo Etnográfico de Gaira se inauguró en la ciudad de Santa Marta espacio en el cual se conserva la cultura de los barrios y la formación artística que ayuda en el proceso de la ciudad Se encontró presente el alcalde Rafael Martínez quien habló sobre el tema de la obra Esta obra en Gaira hace parte de un conjunto de obras que se han entregado en este sector hemos durante los últimos meses entregado obras por toda la geografía del territorio obras para dignificar la vida de los ciudadanos en los barrios Los ciudadanos se encuentran dichosos por este proyecto en el cual se encuentra la historia de este importante barrio Paula Pinto Las Noticias Un Compromiso con la Verdad Muy bien cari televidentes hasta ahora saludos a todas las personas que nos reportan sintonía a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live Están con nosotros Jaime Márquez desde Uciacurí también Wilson Díaz desde Santa Marta María de los Ángeles desde Betania Alberto Talavera desde República Dominicana Paula Escobar desde Medellín Ana Serrano desde La Guajira también está desde Barranquilla Jaime Bisbal está Tito Talavera desde Santo Domingo de República Dominicana Eliezer Sierra desde Colosó en Sucre Mario Luis Urbeta desde Malambo está Olga Carrillo desde Miami y Manuel Cantillo está desde la iglesia Icaem me dice saludos para todos todos ellos cumpliendo con nosotros un compromiso con la verdad hacemos pausa y al regreso Marcos Pérez con mucho más en la actualidad deportiva volvemos Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Solo el móvil es 4G ETV te damos tres veces más datos en 4G pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses móviles 4G ETV es de los nuestros en la rebaja droguerías y minimárquets te damos más servicio para que te sientas muy bien comodidad muchas formas para comprar surtido amplio y variado para ti y tu familia ofertas y descuentos todo el año la rebaja más para todos desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar tu universidad Lucía empezó haciendo visitas a domicilio siempre la veíamos trabajando por todo el barrio porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza en tu casa como en la vida lo que importa es lo que va por dentro para tu casa exige siempre Argos Luz Verde hola soy Checa Costa y hoy disfruto todo un carnaval de entretenimiento con Claro Multiplay hasta 6 líneas móviles con 30% más de datos para navegar en la red 4G de mayor cobertura en Colombia la nueva televisión con canales HD y Claro Video para devorar miles de series películas y mucho más internet hogar de alta velocidad para conectar varios dispositivos telefonía fija local y limitada ven ya Claro y pregunta por el tuyo velo eh estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Buenas noches esta es la información deportiva mañana Junior se juega su clasificación a la fase de grupos de la copa libertadores el atlético Tucumán de Argentina los está esperando los tiburones saben que en el estadio José Fierro la cosa no será fácil sin embargo tienen la ventaja Junior sabe que el compromiso de mañana ante Atlético Tucumán en el estadio monumental José Fierro conocido como la bombonera del norte es de vida o muerte y lograr la clasificación a la fase de grupos de la copa libertadores no será presa fácil para el tiburón la presión se la tenemos de quitar con nosotros con el balón en los pies darle muy buena circulación al balón ellos son fuertes ellos son potentes son duros por arriba van preparados para el partido que puedan plantearle los argentinos van a plantear un partido más frontal yo juego mucho la pelota larga por arriba mucho centro mucha pelota quieta y nosotros tenemos que saber contra golpear eso los rojiblancos le apuestan a la clasificación llevan la ventaja por la mínima diferencia y saben que no lograr el objetivo sería un duro golpe para la plantilla el samario radamel Falcao García sigue despertando elogios en el planeta fútbol tras su espectacular actuación de ayer con el Mónago ante el City así destacaron algunos medios del mundo la actuación del colombiano Falcao García volvió a emocionar a Europa sus dos goles con el Mónaco en la visita al Manchester City en la Liga de Campeones han causado toda clase de reacción por su magistral regreso después de dos temporadas difíciles los diferentes diarios del mundo destacan la actuación del colombiano y el excelente momento que atraviesa en el equipo del Principado y hasta el futbolista brasileño nacionalizado portugués Deco quien militó en el porto de ese país y la selección lusa se rindió a los pies del Tigre en su cuenta de Instagram Deco le dedicó un mensaje al resurgimiento de Radamel y lamento no haber podido compartir vestuarios Falcao de a poco se va reencontrando con su nivel y olfato goleador que lo hicieron en su momento el mejor 9 del mundo tras el partido en Manchester volvió a ser un hombre récord el atacante el atacante colombiano sumó 44 goles en 48 partidos en competiciones europeas por encima de Cristiano Ronaldo que necesitó 88 encuentros para marcar el mismo número de goles o Messi que lo hizo en 64 partidos ahora espera tranquilo su llamado a la selección Colombia para encarar la próxima jornada de eliminatorias el Tigre ruge feliz en esta etapa de Ave Fénix porque como él mismo lo dijo de jugar fútbol y marcar goles nadie se olvida muy buenas noches estoy nuevamente aquí para llevarles la mejor información del entretenimiento y con el fin de promover la paz víctimas del conflicto armado participarán en la gran parada de tradición en el carnaval de Barranquilla así se baila la paz con este eslogan la alcaldía distrital con el apoyo de la unidad para la atención y reparación integral de víctimas y la ACR trabajan en conjunto para realizar en su quinta versión la comparsa integrada por 40 personas que desfilarán en la gran parada de tradición bueno esta es la quinta edición de esta comparsa esta comparsa por la construcción de paz y por la reconciliación este año el título de la comparsa es en Barranquilla si se baile la paz esta experiencia es un abrazo social que promueve el buen comportamiento ciudadano la verdad que me siento muy contento muy feliz de estar participando de esta comparsa por la paz aquí en Barranquilla en el carnaval no es la primera vez ya llevo cuatro años consecutivos que me han dado la oportunidad de esta manera se busca modificar las conductas de rechazo y polarización que aún existen para esos grupos de la comunidad y desde el Colegio Real Royal School Caliope nos cuenta sus planes en estos carnavales hola que tal amigos soy Issa del Mar y estoy aquí con la cantante barranquilla Caliope hola como estas mi vida muy contenta estar aquí contigo yo también estoy muy feliz de estar nuevamente entrevistando te sabes que es un placer hablar contigo y pues como te ha cambiado la vida en estos carnavales cuantos eventos has ido bueno mi vida ha cambiado muchísimo en estos carnavales he tenido muchísimos eventos voy a estar en diversos porque voy a estar en distintos eventos ahora en carnavales voy a estar en la batalla de flores voy a estar en el club anglo también el sábado de carnaval y he estado también en diversas presentaciones en colegios también instituciones de calidad de acá y que tal te apareció el colegio Real Real y oscula a ver mi colegio es un colegio excelente no me esperaba este recibimiento fue algo wow yo que genial que detalle el recibimiento de los chicos no solamente de los grandes sino también de los pequeños porque es como difícil ahora mismo como que ver así como que niños que se interesen por la música salsa y créeme que el recibimiento fue para mi fue muy valioso bueno muchas gracias por esta entrevista y espero que te siga yendo muy bien en estas promociones en los carnavales muchísimas gracias a ti y pues muy contenta como siempre de estar contigo y de estar aquí en versión libre gracias Codiscos realizó un coctel donde nos presentó a los artistas que estarán activos en estos carnavales una noche de estrellas fue lo que se vivió ayer en Barnanquilla por motivo del coctel ofrecido por la disquera Codiscos a distintos medios de comunicación el motivo principal es la compañía nuestra dándole gracias a ustedes a los medios de comunicación artistas de gran reconocimiento como Farid Ortiz Checo Acosa Orlando Liñán el Mono Zabaleta Hélder Dayan Oscar Prince el Twister Kofi el Cafetero Juan C. La Voz entre otros se dieron cita en este evento sinceramente agradecerle a todos los medios que se han hecho presentes de verdad en este coctel que le ha brindado mi casa disquera Codisco a toda la prensa y radio y televisión del Atlántico para mi es muy importante estar acá obviamente un coctel que hace la compañía y me siento muy contento que haga esto porque es un acercamiento de nosotros los artistas Codisco con los medios estaré en la Carrosa la vida es un carnaval estaré también por esos mismos días hay carnavales en muchos sitios de esta manera Codisco hace la apertura a las fiestas del carnaval y ya con todas esas noticias de carnaval me despido nos vemos mañana a las 6.30 gracias por elegir el compromiso con la verdad Música 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 ¡Gracias!